Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal PlaySport. Antes de comenzar suscríbete y activa la campanita. Crack, la selección argentina venció a Chile por 3-0 con golazos de Alexis McAllister, Julián Álvarez y Paulo Dybala por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Los goles llegaron al segundo tiempo. El campeón del mundo y bicampeón de América le pasó por arriba a Chile. A los dos minutos, una gran jugada colectiva terminó en un pase sin pelota de Lautaro Martínez y un golazo de Alexis McAllister. Así llegó el segundo gol de Julián Álvarez, que remató de afuera y puso el 2-0. Cuando parecía que terminaba el encuentro, Paulo Dybala, sacó un tremendo remate para el 3-0 final. Fue goleada de Argentina-Chile, que sigue en lo más alto de estas eliminatorias con 18 puntos y se acerca al Mundial 2026. Por su parte, la roja está complicada con solo 5 puntos y es anteúltima. Bueno amigos, ante ello así reaccionó la prensa chilena tras ser goleados. Para más, silbato final de Jesús Valenzuela, el juez de Venezuela. 3-0 triunfo de Argentina sobre Chile. Porque si uno dice, sea un objetivo, Argentina jugó a velocidad, a media velocidad, en segunda. En segunda. En segunda. Cuando apretó, pangol. Pero sí, pero en verdad, Chile se veía superado, pero no es que tuviera una pelotazo, sí, pero no le costó demasiado a Argentina terminar de cerrarlo. No le costó demasiado. A ver, redondeo la idea general. Argentina lo ganó con claridad. Lo ganó. Cuando quiso, Argentina lo ganó. Listo. Uno, no, es que en un momento. Mira, cuando el análisis es, es que si esta pelota, es que si esa decisión, es que si. Quiere decir que el partido nunca lo tuviste. Y Argentina siempre lo tuvo. Porque si no era el remate de Julián Álvarez, era la entrada de Garnacho, o era alguna de esas iba a entrar. Que porque Aria salvó un par, se comió otro dos, qué sé yo, tuvo mala suerte. Al final, al final Aria atejó mucho, le hicieron tres. ¿Cuántos remates de Arco tiene Argentina? ¿Cuántos Chile? Listo. Y sacaba. Lo demás es, no, que la pelota. Y ese aso le suba. La posesión, no hay nada que hacer. No estuve a rescatar. Me gustó la actitud de Palacio. La pidió, en general tomó buenas decisiones. Ok, ok. Me gustó la actitud de Catalán. En general ganó por arriba, luchador, aplicado, fue a buscar la pelota al área rival, metió un cabezazo en el palo. Ok. Me gustó cierto orden táctico de Chile, cierto, cierto. Ok. Pero al final como lo decía Menotti, al final no termina rescatando cualquier cosa. Termina rescatando la orden, la gana, cierta actitud, tres jugadas, que si la pelota no hubiera pegado en el palo. Al final se termina aferrando cualquier cosa. Pero además en el caso del segundo tiempo, cuando le llega el gol a la Argentina, cuando cae el gol de McAllister, ese tramo de inicio del segundo tiempo, hasta el cuarto de hora, porque ahí mete algunos cambios, los primeros cambios, que le dan un poco de pausa al tema, para intentar reubicarse y al final tampoco da resultados. Pero fue un tramo donde Chile veía pasar la pelota. No la tenía. No, no, no. Corría detrás de la pelota. Chile, Chile en general corrió detrás de la pelota y en un momento, un momento como que te la prestaron un rato, te la prestaron, pero Chile no sabía mucho qué hacer con la pelota. No sabe mucho qué hacer con la pelota. No, no, no. Lo único que tenía alguna claridad. Piensa que los argentinos ahora están celebrando la Copa América en la cancha. De cualquier cosa para ellos. Esto era la... O sea, esto es como cuando... Esto es como cuando los globetrotes juegan con el equipo de los Jailers, pero en el fondo es para exhibirse ellos. Necesitan un rival para la fiesta. En este momento... Y pique esto, la algarita. Claro. Hoy fue la celebración de la Copa América con Chile en la cancha. La despedida de Di María y la celebración de la Copa América con Chile en la cancha. O sea, no es que Argentina haya salido con el cuchillo entre los dientes y te haya masacrado. En absoluto. En absoluto. Y de Argentina jugó muy descansado en un momento, haciendo circular la pelota, a triangular, con una tranquilidad, con una seguridad de que lo iba a ganar en cualquier momento. Lo termina goleando. Lo termina goleando. No, no, no. Catastrófico, pero feo. O sea, la llaga, te queda el moretón feo. Es decir, te queda el ojo morado. No, no es que ya no fuiste al hospital, pero andés con el ojo morado en la calle. Además, este resultado, y yo rescato algo que se dijo en el comienzo de la transmisión, lo marcó Alejandro con detalle, de los partidos. Este es un partido que escapa a la tendencia de partidos, ustedes lo decían, lo comentaron. Se perdía por uno. En partidos estrechos. Se venían en el último tiempo. Un 3-0, un marcador drástico, duro. Sí, y no solamente por el marcador en sí, sino por la forma. Porque si nosotros hubiéramos visto... Yo recuerdo cuando Chile juega con Argentina en Buenos Aires, en la eliminatoria con Bielsa. Estás en cuatro. Ya, pero ahí te dieron un baile. Y a más, Argentina salió como locomotora, te digo, cuesta. Acosta cometió errores. Luego aquí en Santiago fue 2-0. Pero te dieron un toque. Es que esa es la cuestión. Más allá del resultado, es la forma. Y la forma es que Argentina no tuvo que esforzarse demasiado para establecer una diferencia contundente en el marcador. Eso es lo que preocupa. No es el hecho de que te ganen 3-0 porque bueno, tuviste mala suerte, te cobraron penal, te echaron un jugador, era un partido fuera enorme. En fin, en verdad el resultado es mentiroso porque... Ok. Pero no. Lo que pasó fue que Argentina tuvo el control del partido siempre. Siempre. Pero tuvo el control sin esforzarse demasiado. Sin matarse en la cancha. Que no es ese equipo Bielsa que te salía a morder y te salía a arrasar y que el equipo corría y corría y corría y corría. Y ante eso Chile no tenía respuesta. No, este equipo no tocaba, circulaba, tiquitaca, para atrás, para adelante. De repente perdía una pelota y... Y ante esa Argentina, en modo homenaje, celebración... Termina perdiendo 3-0. Termina perdiendo 3-0. Sí, es muy contundente. ¿Estamos fuera? No, no estamos fuera. Pero estamos lejos. No lejos. Crack, recordemos que en este encuentro no se encontraba Leónel Messi debido a una lesión ni el retirado Di María, pero Argentina demostró porque es campeona del mundo y bicampeona de América, ya que goleó 3-0 a la selección chilena dirigida por el técnico Ricardo Gareca. El encuentro se jugó en el Monumental de Buenos Aires. Previo al encuentro entre el albiceleste y Chile, Ángel Di María, quien se retiró de la selección argentina tras la reciente conquista de la Copa América de Estados Unidos, recibió un gran tributo de parte del público presente. Posteriormente, sus compañeros golearon a Chile por 3-0, así para seguir en lo más alto de estas clasificatorias. Alexis McAllister al minuto 48, Julián Álvarez al minuto 84 y Paulo Dybala al minuto 90 más 1 anotaron los goles para el campeón del mundo, que el martes en la octava fecha visitará en Barranquilla a Colombia, su víctima en la final de la pasada Copa América. Bueno, Crack, con este resultado, la albiceleste lidera con 18 puntos, seguido de Uruguay con 13, Colombia con 12, Venezuela con 9, Ecuador con 8 y Brasil con 7. Así que, Crack, coméntanos qué tal te pareció el partidazo de la albiceleste ante la roja. Y además, no te olvides suscribirte a este tu canal PlaySport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!